Creí que sus habitantes eran débiles, pero me equivoqué, en especial con un humano, el Hombre Araña. Percibí su poder, su potencial, incluso traté de unirme a él, pero me rechazó, el planeta mismo me rechazó. ¡Como rechazaron antes a mis hermanas! ¡Y los Klintar no tolerarán a estos seres! La tierra va a apagar. Con tu ayuda, lo desees o no, llevaré a cabo mi plan. La araña será castigada.